¿Qué es la ecocultura televisión comunitaria? 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 Aquí en la Argentina se come, hay parte de Formosa, se come la mandioca, ¿verdad? En, ¿cómo se llama? En el litoral. En el litoral argentino también se come. En otro lugar se le llaman yuca. Yuca, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a ustedes y quiero que transmitan esta pequeña experiencia de cómo una televisión comunitaria está divulgando en la práctica la protección del medio ambiente. Y también es lucha contra la pobreza. Porque nosotros generamos a través de esto puestos de trabajo. Puesto de trabajo. Nuestro plan próximo es tener aquí, no solamente la televisión comunitaria, sino una radio que funcione con energía solar. Sí. Qué bien. Esos son nuestros proyectos a corto plazo, ¿verdad? Y para nosotros motiva alegría el encuentro con ustedes. Admiramos el coraje de ustedes de lanzarse en el vacío, ¿verdad? En ese inmenso mar, que son los ríos, ¿verdad? Paraguay no tiene mar. Para nosotros somos un río, Paraguay es un mar, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y de paso les cuento que también estamos en un proyecto de Ecocultura TV comunitaria. Estamos pensando en una universidad flotante, en un barco. Queremos convertir un barco en una universidad flotante de Derecho Humano y Ecología. Estamos hablando con los países nórdicos para llevar a cabo este proyecto. O sea, hay universidad en todo el mundo, en la tierra, pero que haya una universidad flotante que recorre al mundo a hacer seminario y que ese barco haga dos viajes al año, un viaje gratuito, otro viaje pagado, lo que pueden pagar, de día, hacer pintura, hacer pintura, de noche, rock, seminario. Va a ser la primera universidad flotante de un país que no tiene mar. Ese es el sueño de Ecocultura TV. Le doy la bienvenida y quiero que transmitan estos sueños a donde ustedes recorren ahora y próximamente. Muchas gracias a la presencia de ustedes. Gracias. 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 Gracias.